Bueno, en otro tema, economistas aseguraron este viernes que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado del año 2020, el cual asciende a los más de 997 mil millones de pesos, es deficitario y con una tendencia de mayor nivel de endeudamiento. Pasemos con el periodista Osiris Mora desde la avenida Pedro Enríquez Uriñas de esta capital y nos cuenta más. Osiris, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y para el exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, el recién aprobado Presupuesto General del Estado del próximo año, posee sumas millonarias en préstamos y que si se hubiera reducido los gastos, las necesidades de financiamiento serían menores. Si la oposición hubiera logrado que se rechazara el presupuesto, hubiera significado como la imposición de una austeridad por el orden del 12,5% de los gastos, que es lo que está reclamando el país hace tiempo, que el gobierno no gaste tanto y gaste mejor. Y si se le reducen los gastos, se va a esforzar por gastar mejor. En tanto que el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, resaltó que debido a los constantes préstamos consignados en el presupuesto, el próximo gobierno deberá abocarse a una reforma fiscal. Seguir atacando la evasión fiscal y en un tercer momento, evidentemente, hacer una especie de un gran pacto fiscal o un contrato social donde se revise todo lo que es básicamente la estructura tributaria en la República Dominicana y donde en caso de imponer impuestos, que sean impuestos a las altas rentas. Según estos economistas, otra de las tareas en materia económica que tendrá un próximo gobierno lo es el de revisar el gasto público para mejorar su calidad. De mi parte es todo lo que tengo, ahora retorno a los estudios.